Hola, os traigo nuevas especies de cactus, pero hoy sobre un género en concreto, nos referimos a los Astropitum, vamos a ello. Primero os mostraré características y curiosidades de cada especie y posteriormente os enseñaré los cuidados de estos cactus. El Astropitum midiostigma es quizás una de las especies más conocidas de este género. Es originario de terrenos calcáreos en el norte y centro de México. Este de aquí es muy joven y aún posee forma globular, es decir, presenta un aspecto redondeado. No obstante con el tiempo se alargará hacia arriba volviéndose más cilíndrico, marcando sus costillas y alcanzando aproximadamente 20 o 25 centímetros de altura, incluso hay constancia de ejemplares longevos que han alcanzado los 40 centímetros de altura. Su aspecto nos recuerda a... Exacto y por eso se le suele conocer comúnmente como bonete de obispo. Es verde con pequeñas escamas blancas y las costillas, en vez de espinas, tienen areolas lanosas y con un cierto color pardo. Florece los meses de más calor. Sus flores, las cuales duran aproximadamente una semana, nacen de su extremo superior y son amarillas con un toque de brillo. Se reproduce por semillas, aunque en ejemplares más viejos se cortan los tallos para que desarrolle retoños. El Astropitum mirostigma tricostatum es una forma de la Astropitum mirostigma. Cuando hablamos de forma nos referimos a que presenta alguna característica diferente a la especie original. En este caso sólo tiene tres costillas. Conforme crece puede generar costillas adicionales y por eso los ejemplares ancianos que mantienen sólo las tres costillas son bastante apreciados. También podemos observar que sus mechones blanquecinos son bastante abundantes. El Astropitum mirostigma tricostatum presenta cuatro costillas, aunque en este caso no es una forma de lo original. Es una variedad. En este caso también presenta numerosos mechones blancos sobre su superficie. Como vimos en vídeos anteriores, estas estructuras las utiliza el cactus para protegerse de la radiación solar. De esta manera la radiación que llega a sus tejidos fotosintéticos es menor. El Astropitum capricorne senile es una subespecie del Astropitum capricorne. Sus espinas semirrígidas recuerdan a mechones de hierba seca, lo cual puede servirles de camuflaje en su medio natural. Puede presentar hasta nueve costillas y son bastante pronunciadas. Su tallo propiamente dicho puede alcanzar hasta los 15 centímetros de diámetro y normalmente su superficie se realiza sin mechones blancos. El Astropitum ornatum es conocido comúnmente como cactus estrella. De hecho tanto sus semillas como su vista superior nos recuerdan a este astro. Se trata de la especie más robusta de este género y la que suele crecer más rápido. Los pequeños mechones blancos que recorren su superficie pueden distribuirse uniformemente formando manchas o franjas. Al igual que en el caso anterior de joven será esférico y luego será columnar. Las espinas salen de las areolas blancas y pilosas, es decir con vellosidad, que se encuentran en las costillas. Genera flores en verano, normalmente amarillas o blancas, de 6 a 8 centímetros de ancho. Puede alcanzar un metro con 20 de alto y de 15 a 30 centímetros de ancho. Por último la podemos reproducir mediante semillas. Los Astropitum en sus lugares de origen crecen en suelos mayoritariamente minerales, con poca materia orgánica y en zonas áridas y calurosas, pero cerca de matorrales que le aportan algo de sombra. Por tanto de esto podemos deducir varios cuidados que tendrán en general todos ellos. Evitaremos que se encuentren siempre a sol pleno, sobre todo en verano. Para ello podemos colocarlo cerca de otras plantas que le den algo de sombra, protegiéndolas bajo una malla de sombreo o directamente colocando los Astropitum en un lugar a ser y sombra. También podemos ubicarlos dentro de casa en un lugar muy iluminado como por ejemplo cerca de una ventana. Si en tu zona caen heladas protegeremos a los Astropitum de este fenómeno. En invierno es recomendable que la temperatura no baje de los 8 grados centígrados y además durante este periodo los dejaremos de regar. En el caso del Astropitum capricorne si podemos regarlo de vez en cuando en invierno, pero teniendo en cuenta de que es muy sensible al exceso de humedad. Si los colocamos en el exterior deberemos protegerlos de la lluvia. El sustrato ideal para ellos es un sustrato mineral con escasa materia orgánica. Como sustrato podemos emplear mezclas o compuestos que venden comercialmente para cactus y otras suculentas o incluso utilizar sustratos para bonsais añadiendo un poco de materia orgánica como puede ser turba, fibra de coco, compost, etcétera. Eso sí deberemos aumentar la frecuencia de riego. En verano regaremos con menor frecuencia, pero en general podríamos decir que el sustrato debe secarse entre un riego y el siguiente. Para ello podemos utilizar el truco del dedo o del palillo. Te dejo más información aquí arriba en la i o en el primer comentario fijado de este vídeo. En este caso hago especial hincapié en la diferencia entre regar poco y regar con poca frecuencia. Es decir a los Astropitum deberemos regarlo con la cantidad de agua necesaria para mojar todo el cepillón y que el agua salga por el agujero de drenaje, pero con poca frecuencia, es decir los ríos serán muy espaciados en el tiempo. Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy, por aquí te dejo más especies de suculentas y sus nombres y nos vemos en un próximo vídeo.